Una cumbia del centro del mundo Linda mi guambra, ¿dónde andará? El tema se llama, se titula Linda mi guambra Para Anita Yugo, ¿dónde andará? Para Anita Yugo, ¿dónde andará? Para Bonanito Freve Para San Cervas Locos, de Ciertos Doce Pizalito Huichito Mix Apiseca Balotitos Pobres Chaval Chaval Baragelitos Locos Y la S.P.A Lignos Carabelo Y la S.P.L.U. Agregos Forever Mi compadre Bobocio Grendi Hasta el cielo Otro en queo El diablo de Toluca Esa noche al Polo de Juárez Todos los chicos de Ventura Felipe Felipe De Por Vida Todos los chicos simpáticos Para chicos galácticos Al Polo de Juárez Para Legando Zavala Esa noche El Cuacho Zavala La gente de Nete Scoco Y Richard TV Hoy nos acompaña La hermosa Echebeli La Cueva del Oso Internacionales Angelitos Torval Vigo Patric Dexel Y la MK78 Cumbia Todos los ángel locos Y la chiquis El Mosellita Cumbia Va la banda R.P.B. Y 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 la banda R.P.B. Bálale Zabala, esposa Nancy Miguilla, encuentro Zabala, familia Zabala, videofilmación de Sandro Zabala Desde aquel día en que mi loquita se fue apuyendo Esa noche para los soldos, todos los morros y locos Ixtahuaca, Ocoquio, ajá Bala Morparenra, de cuartes de muda Todos los niños locos Cumbia, baila la cumbia Esa noche para Kevin, todos los seman locos 313, 213 Porque somos aliados, y también amados Para el córdal del Tensi, Dexel, Rimbos de la 18 Cumbia, para los peoritos languis Lichelitos bonsai, todos los semanos Carreño de Cóndor, Cumbia Vacación TNS, en Chillón Damos Serpiente, Deber Para Choco, el Gato, Rote Y Baile Para Wichas Pong Para Gravit, el ritmo Y Tachalanda Para Almas a Medellas, en Cachito Forever Y la pequeña Jenny Balma Soni Para Solis Almas a Medellas Y vengo de Silla de Casa El Diablo de Toluca Esa noche Chorinero latido Este P Cumbia 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 Mi compadre Sergio Estrella Antillana Allí en Chona Cumbia Vamos a ir a Cumbia Siga, siga bailando Siga la palabra ¡Que siga! El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca